Hello, ¿cómo están? Amigas bellas, feliz y bendecido día, ¿qué hoy? Miércoles, día miércoles ya, dándole gracias a Dios por un día más, gracias por estar aquí conmigo acompañándome, yo ando arreglándome un poquito, no me he peinado, así que no me miren el pelo, no me he peinado todavía, pero estoy dándome una manita de gato, sencillita, y me voy a rellenar un poquito mis cejas, miren, mis cejas son así bien pobladitas, que yo no tengo que andármela pintando mucho, siempre yo he tenido mis cejas así, o sea, de pequeñita, mis cejas eran abundantes, muy grandes, y yo siempre me quejaba de mis cejas, cuando yo tenía como 12, 13 años, porque eran muy grandes mis cejas, eran cruzadas y así grandes, y yo me sentía que no me gustaban, entonces mi papá, cuando yo tenía 13 años, me las sacaba las cejas, me las limpiaba, me le daba una formita, y me la ponía así bien bonita, entonces, así, cada vez que me crecían ya los pelitos, mi papá me las limpiaba las cejas, y ya después aprendí yo solita, salud more, ya después aprendí yo sola, a limpiármela, y desde ese tiempo que yo tengo, desde que yo tenía 13 años para acá, siempre me las sacaba mi papá y después yo, y siempre me las he sacado yo mis cejas, y ya, solo me pongo un poquito de sombra café, les voy a enseñar el tono, es un cafecito bien oscurito, miren, como, como este, que ya se me está acabando, bueno, ya lo que queda un poquito, yo me pongo de esta dos, esta y esta, y ya esta se me terminó, y, y así es que yo me las relleno un poquito, mis cejitas, o mis cejotas, un poquito, miren, con este, esta brochita así gordita, me las relleno un poquito y ya, listo, es lo que hago, y luego me las peino con el cepillito, para quitar todo el residuo, miren, esta está marcada y esta no, vean la diferencia, pero eso es lo que hago yo, chicas bellas, y ustedes, cuéntenme, como está todo, por sus casas, por sus lugares, donde viven, que van a hacer para el 31, aquí ya no tenemos planes, porque han puesto una nueva medida de toque de queda, sé que cuando vean este video ya habrá pasado el 31, no sé, así que feliz año nuevo para todas, feliz año nuevo, que tengan un año lleno de amor, salud, paz, y que todos sus deseos se le cumplan, que este año nuevo sea de muchísima bendición, de prosperidad, pero sobre todo que tengamos salud, amor y paz, es lo más importante, pero espero que haya pasado un año feliz, así que, no sé qué vayamos a hacer, creo que no vamos a quedar aquí en la casa, porque, pusieron un nuevo horario, el toque de queda hasta las 7 de la noche, entonces, imagínense, nadie va a poder salir, yo lo único que pensaba era reunirme con, allá donde mi mamá, que todas mis primas, íbamos a hacer como, cada quien iba a llevar un plato de comida diferente, y no íbamos a reunir allá, pero yo creo que ya eso se, se va a cancelar, porque, con el toque de queda ahora, no va a poder estar nadie en la calle, ¿qué? 31, para el 31, porque pusieron un nuevo horario de toque de queda, hasta las 7 de la noche, y ya, no más, el 24 lo dejaron hasta la 1 de la mañana, pero ya este 31 no, así que vamos a ver, ok, ahora yo me la peino así, con este cepillito, y listo, ese está bonito, y ya están chicas, a veces me pongo, un poquitito como de, el cepillito de un rimel, que esté así, que no tenga mucho, me lo paso así, cuando no me la quiero pintar, y este, ahora me voy a poner, un poquitito de brillos del labio, a ver, aquí tengo varios, brillitos de labios, miren, este es súper clarito, estos dos, vamos a poner un poquito de cada uno, a ver cómo se ve, que esto no se me ha querido sanar, por nada del mundo, no estoy poniendo una cremita, que es especial para eso, y no se me sana, o sea, estos son unos brillitos, sin color, miren, no le dan nada de color, así que, mis labios son muy pálidos, y yo me tengo que poner, un poquito de color, porque si no, se me ven muy, muy palio, no sé si coge una L, de mi sentido, que va a ser de pequeños, si una L, claro, y que no hay una grande, no, si una SG, ¿qué será eso? no se me nota nada de color, verdad, es que, este es un labial así, súper, no, súper tierno, que no se nota nada del color, y me voy a poner un poquitito de, rubor, me voy a poner este, que tiene un poquito más de color, no, no mami, no, no me coge, ok, coge la L, este labial es de lo que, pican un poquito, como que tienen un mentolado, pero te hacen crecer, según un poquito los labios, como que se te hinchan un poquito, y si pica, de verdad, pero bien fresquito, es como si tú comieras una menta Hall, algo así, y nada chicas, ya me voy a poner un poquitito de, de rubor, una cosita de nada, y ya, un poquito de color, este, tiene un poquito de iluminador, también, este rubor, como que me está demasiado, te la, yo lo arreglo ahora, no se preocupen, ay, ok, 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 ahora, me voy a poner un poquito, de máscara de pestaña, en mis pestañas, inferiores, yo siempre le escurro, miren, está viendo por el espejo, le escurro ahí, como, el exceso, de producto, para no mancharme, y me pongo un poquito ahí, listo chicas, terminé, de hacerme un maquillaje, súper, sencillito, miren, enfoca, camarita, ok, un maquillaje sencillo, natural, ven, sencillito, sin más nada, miren, aquí voy a guardar los maquillajes, que me gustan ponerme aquí, en el comedor, a maquillarme, porque yo tengo esta bolsita, que yo pongo los maquillajes, que yo utilizo, así como para el día a día, los labiales, las brochitas, corrector, todas esas cositas, la pongo ahí, y ya ahí, me traigo mi espejito, este, y ya ahí me siento tranquila, aquí, a maquillarme, y ya, eso es lo que hago, chicas, bueno, ya yo tengo mi comida puesta, ahora voy a servirle la comida, aquí a mi gente, y luego regreso con ustedes, vamos a ir a comprar, unas cortinas blancas, para mi habitación, porque, ya les había dicho en un blog, que yo quería comprar una cortina blanca, para mi habitación, y el estante para el baño, el estante para el baño, no sé si lo compré hoy, voy a ver, en qué andan, lo precio y todo, y la calidad, porque he visto alguno, que son tan sencillitos, que no vale la pena comprarlo, entonces, voy a ver, si puedo conseguir uno hoy también, solo voy a salir a esa, a ver si consigo el estante, para el baño, y las cortinas blancas, para mi cuarto, y ya, a esas que voy, mis chicas bellas, así que, ahorita las veo, ya mañana, si Dios quiere, 31 de diciembre, les estaré grabando, también, todo lo que vamos a hacer, en el día, que vamos a estar aquí, en la casa, y, y no sé si vamos a hacer, algo especial, para comer, no sé, ahorita yo decido, qué vamos a hacer, pero sí me gustaría, ya que en Navidad, el 24, nos la pasamos, en casa de mi mamá, y hicimos la cena para allá, y todo, entonces ya, quiero por lo menos, a hacer algo, aquí en la casa, para nosotros, ya que no vamos a poder salir, por esto del toque de queda, así que, bueno, hasta ahorita, amigas, aquí vamos, ya en la calle, y, miren qué bonito, se ve el esmalte, que yo, escogí, en pintura de uña, es un rojo, como cereza, bien bonito, me encanta, este es en gel, así que, me va a durar, bastante días, que es ahí, ya son, las 3 de la tarde, sí, sí, son las 3 de la tarde, que dejé mi celular, cargando, porque ya no tenía batería, entonces, lo dejé cargando, en la casa, y ando sin celular, pero son, sí, son como las 3 de la tarde, mañana para adelante, va a ser a las 5, yo dije, ahorita que era hasta las 7, pero ya está a las 5, y los fines de semana, hasta las 12 del mediodía, o sea, no se va a poder salir, a la calle, pero bueno, hay que aceptar, ¿verdad? y, qué feo, se llama esa vaina, y aquí ando con dos mascarillas, me voy a poner dos mascarillas, porque la situación anda un poquito fea, chicas, me he enterado por ahí, en las noticias, en las redes, entonces, a cuidarnos, y a protegernos más, y gracias a todas, las que me pusieron, esos mensajes tan lindos, yo destapando la caja, con Wilma, que te iba a Wilma, claro, ¿con quién voy a ir, si no con Wilma? Gracias por esos mensajes tan bonitos, que me han dejado, en este video, Dios mío, wow, ustedes me quieren tanto, de verdad, gracias, gracias, porque se alegraron mucho, y de verdad, compartieron, su felicidad conmigo, ahí en los comentarios, también, me expresaron todo su amor, y gracias a todas, de verdad, gracias, infinitamente, gracias, si chicas, ya saben, cuídense mucho, creo que no les voy a grabar nada, dentro de la tienda que voy a entrar, ustedes saben, por eso de que vamos a andar rapidito, a coger la cortina, y para afuera de la tienda, de una vez, y, y por eso no les voy a grabar, allá adentro, pero vamos a grabar un poquito, por la calle, como anda el panorama, estos días, y, sí, sí, sí ha estado la calle, con bastante, tránsito, peor que nunca, ¿verdad Wilma? es algo increíble, sí, la gente anda en la calle, sí, mira, a esta hora, está la calle, chicas, con mucho vehículo, mucho, mucho tránsito, tapones, en todos los lados, sí, muchos tapones, es un poquito fastidioso, andar en la calle, estos días, de verdad, apenas vamos a salir, a la calle principal, porque por donde veníamos, era una vía normal, pero por aquí ya, empiezan los tapones, de vehículos, amigas, miren, me voy a parar, en esta tienda, que está aquí, en la fuente, al lado del súper, y, como aquí, no hay absolutamente nadie, miren, pero miren, aquí no, no hay nadie, voy a entrar, a ver si tienen cortinas, ahí, para así, que me quede más fácil, amigas, no tenían cortinas, ahí en esa tienda, así que, ni siquiera, llegamos a entrar, entramos ahí, la mucha que estaba, ahí afuera, a presionar, vamos por la iglesia, y, le preguntamos, si tenían cortina blanca, y ella dijo que no, así que, descartamos la tienda, seguimos para adelante, nos vamos para la ciudad, vamos a ver, si encontramos para allá, yo sé que sí, que pueden encontrar para allá, en la bomba, en esa tienda, porque no quiero ir, como les digo, a una tienda, donde haya supermercado, que ahí sí que se acumula más gente, entonces, por eso no entré al supermercado, a la fuente, porque yo sé que ahí tienen, pero vi demasiada gente, y no entré, entonces, vámonos para la ciudad, y hay otra que se llama Asia, de los chinitos, y vamos a ver, ay, ese carro se pegó demasiado, pues bien, vámonos para allá, bueno, y aquí entramos, a lo que es, la ciudad, estamos en la calle España, y por aquí, está así, la situación, el ambiente, ahí está la tienda china, ahí venden, muchas decoraciones, bellas, muchas, 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 mira, mira, qué lindo, ahí hay, muchas cosas bonitas, ahí abajo seguro, hay cortinas, cosas del hogar, abajo, ahí, qué bonito, ese espejo, no sé si se ve bien, ahí en cámara, pero, no sé, si entré ahí o no, ahí está el mercado modelo, eso es muy famoso, ahí es que venden, todo tipo de prendas, accesorios, ahí da Wilma, ahí fue que compramos, nuestros anillos de boda, ¿dónde está tu anillo, mi amor? yo tengo mi anillo, se me quedó en la casa, es que nosotros nos lo quitamos, para dormir, y Wilma a veces se le, olvida ponérselo, pero sí, miren, ahí fue que compramos, nuestros anillos de boda, miren por acá, está Callecitas ahí, ahí está, la, ahí era que estaba la primera tiendecita, Dennis, y nada, y nada, y nada, un pre failure, heure seguactor, y nada, no, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Como yo pueda porque Chelsea se lavo el pelo y ella se va a secar el cabello o sea se va a poner el blower para que se le sequen y le estoy haciendo estos rolos porque yo no quiero que Chelsea se esté pasando plancha en el cabello porque eso no es muy bueno entonces no es muy bueno para el cabello lo maltrata y todo eso. Entonces le puse. Entonces le puse. Entonces le puse una ampolla de esta que me enviaron de beauty plus entonces le puse una ampolla de esta le puse gotero y le estoy haciendo sus rolitos aquí a Chelsea para que ella ahorita se pase el blower se lo seque y así el pelo no se le maltrate con la plancha ni con el cepillo ese secador porque ese cepillo no es no es bueno para pasárselo así tan seguido sino así. Así como así cuando sea muy necesario. Cuando sea con nosotros. Cuando sea con nosotros. Volvió Juanita. ¿Quién es Juanita? La de todos los años que llegue a Navidad siempre. Dije volvió Juanita. Llegado. La de todos los años que llegue a Navidad siempre. Quiero. 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 Gracias por ver el video.